Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a IAGUA esta oportunidad y seguro que de aquí saldremos hoy con muchos inputs que seremos capaces de digerir una vez que lleguemos a casa. Tenemos que reiterar, nos encontramos ante un recurso escaso que es fuente de vida y de sustento. Ya en la antigua Grecia se decía que el agua era el origen de todas las cosas. También tenemos que tener presentes los incrementos de niveles de población. Se han comentado los miles de millones de personas que van a estar en extrema sequedad en los próximos años. También debemos tener presente que las empresas de abastecimiento tienen que estar en jaque continuamente por lo que es el mantenimiento de infraestructura, por lo que es el impacto de su actividad diaria en el medio ambiente, cómo hacer frente a los costes energéticos. Claro, nos encontramos ante un entorno turbulento en donde Census decidió poner en marcha una colaboración entre distintas empresas de abastecimiento. Esto se encargó a una consultora externa donde se realizaron entrevistas y cuestionarios a más de 180 utilities repartidas por todo el mundo y de la cual se sacaron una serie de conclusiones. Las conclusiones inmediatas que se sacaron es que las empresas de abastecimiento se encuentran ante una serie de retos. Los retos como optimizar al máximo las redes de abastecimiento, retos como disminuir los costes operacionales, de los que ya hemos oído hablar, pero necesitan herramientas. El tipo de herramientas es la implementación de nuevas tecnologías que permitan una mayor automatización de las redes de distribución, que permitan un mayor control de fugas, que permitan, y no por ser lo último, es de lo más importante establecer procedimientos de tomas de decisiones con un mayor valor añadido, aunque el camino indudablemente no es fácil. Somos conscientes de la falta de recursos, de la necesidad de priorizar las inversiones, de la no existencia de políticas reguladoras y, ¿por qué no?, también se ha dicho esta mañana, ¿no?, de la no existencia de soluciones tecnológicas fáciles de utilizar y que sea fácil de interrelacionar. Ese informe que se llama, se denomina Water 2020, en nuestro libro blanco, en nuestro libro de ruta, a partir de ahí diseñamos productos, ¿no?, se sacaron cifras como las que aparecen, ¿no? Las empresas de abastecimiento gastan en un año de suministro más de 184.000 millones de dólares. Nada más que en fugas pierden 9.600 millones de dólares. La aportación que nos hicieron las empresas de abastecimiento es que la implementación de estas nuevas tecnologías, Smart Water Network y OTS, pues podría conllevar un ahorro anual de más de 12.500 millones de dólares. Sensus lleva más de 170 años en el mercado y es experto en medición. Se dedica a desarrollar dispositivos de medida, soluciones y sistemas en torno a los dispositivos de medida. Como no podía ser de otra forma, pusimos el punto de mira en optimizar al máximo la medición. ¿De qué sirve establecer unos sistemas de transmisión de datos si la información originaria no es certera? Estamos convencidos que, optimizando la medición, se optimiza la gestión. Pero en este camino debemos tener presente este aspecto, un impacto social positivo interno y externo. Interno, la empresa de abastecimiento tiene que dar paso involucrando a todos los extractos de la misma. Pero externo, ser capaces también de ofrecer al ciudadano las bondades y las ventajas que conlleva la implementación de nuevas tecnologías. El paso que dimos, es decir, vamos a desarrollar una solución óptima en medición partiendo de estos pilares. Productividad, la máxima precisión posible, que permita un retorno de la inversión lo antes posible. Fiabilidad, indudable, que sea robusto en el tiempo, que se mantenga en el tiempo, que no se pierda seguridad en esa información. Flexibilidad, que se pueda adaptar a todas las pautas cambiantes de los modelos de consumo, de las pautas de los abonados y ofrecer soluciones a las empresas de abastecimiento para hacer frente a esas pautas cambiantes del comportamiento de sus abonados. En la época en la que vivimos, comunicación. Tenemos que ser capaces de ofrecer un dispositivo que sea posible interrelacionar con otros dispositivos que estén en las redes de abastecimiento. Y, por último, y no por ello menos importante, que sea un producto ecosostenible. Se ha analizado en el desarrollo del producto que vamos a ver todo el impacto medioambiental durante todo el ciclo de vida, teniendo presente la salud humana, los recursos naturales limitados que se utilizan hoy por hoy en la fabricación de medidores, naturales, pero que sea un producto ecosostenible en el fondo. El resultado es el sensor o punto de medida estático IPER, de Sensus. Es un sensor de medida estático, sin partes móviles en su interior, con lo cual podemos decir que evita la tradicional pega de los contadores tradicionales que fabricamos y que seguimos fabricando, que es el envejecimiento. Ha sido el primer sensor diseñado expresamente para el sector del agua potable. Un sensor que se diseñó única y exclusivamente, teniendo presente las peculiaridades que el sector del abastecimiento de agua presenta. Es el R800 para los que no estéis puestos en el tema de precisión, es máxima precisión, para que tengáis una idea, pues unas 100 veces más que el contador tradicional que hace años se montaba aquí en España. Esto también determina de que sea capaz de responder a cualquier modelo de consumo y registrar cualquier pauta de consumo que el agonado tenga. Pero es que, a su vez, también es una muestra de garantía de que cada una de las unidades que salen de fábrica viene con esa precisión, lo que determina una estabilidad en la producción del producto muy alta. Es IP68, fabricado al 100% en un material ecosostenible, como es el Composay. Permite la instalación en cualquier tipo de posición, sin necesidad de tramos rectos, agua arriba, agua abajo, para cualquier calidad de agua. Y esto siempre lo decimos públicamente, y es delicado, pero es así. Hombre, siempre que sea potable, ¿no? Indudablemente. Pero hablamos de aguas agresivas, aguas calcáreas, para cualquier calidad de agua. No pierde precisión a lo largo de su vida. Tiene comunicación radiointegrada, pero de serie viene con dos protocolos abiertos de comunicación. Tiene alarmas de funcionamiento, registrador de datos y todo ello con 15 años de autonomía. Hemos dicho que uno de los aspectos fundamentales era la fiabilidad. Los valores de IPER se mantienen en el tiempo, con lo cual la confianza de sus datos tienen un valor añadido para tomar decisiones a partir de esos datos. Y lo que es más importante, su rendimiento no disminuye con el paso del tiempo, no envejece. Con lo cual, maximizamos lo que es el retorno de la inversión. Hemos hablado de comunicación. IPER trae de serie dos protocolos abiertos para comunicar, lanza la información hacia arriba. Ahora entramos en lo que es un modelo de datos. Tan simple como existe un nivel de sensores, tanto de medida como de cualquier otro parámetro. Esos sensores lanzan la información a una serie de infraestructuras, infraestructura que sea capaz de enviar los datos a la base de datos, y ahí implementamos inteligencia para obtener información. Información con un valor añadido. Por último, destacar los aspectos principales. Es un dispositivo con un alto nivel de precisión, con lo cual obtenemos un incremento de edad bueno registrada importante, un mayor retorno de la inversión. Presenta y se mantiene estable a lo largo de toda su vida. No le afecta el paso del tiempo. Es simple de instalar. Da igual las condiciones de instalación que nos encontremos. Está protegido. Está protegido frente al entorno IP68, como hemos dicho, pero también está protegido frente a cualquier tipo de manipulación pensable hoy en día. Y, por supuesto, la radio viene integrada. De tal forma que desde el primer IP que se establezca o se instale en un servicio de agua, ese dispositivo ya automáticamente está mandando la información hacia arriba. Consideramos que es un dispositivo en donde se gestiona al máximo la medición, como no podía ser de otra manera, porque desde el Sensus tenemos presente un aspecto, ¿no? El agua que no se puede medir es agua que no se podrá gestionar. Muchas gracias. Aplausos Gracias.